Te dan un campo de fútbol, por ejemplo el Bernabéu. No lo veo dibujando, ¿eh? Y me dicen que está a escala 1, 1400. Para calcular la medida real, ¿qué tengo que hacer yo? Pues me cojo la regla, ¿esto lo habéis hecho o no? Los tíos, ¿la han medido aquí o no? Hay que medirlo. Esto mide 8 centímetros. Un número que le gusta mucho a... Y esto mide 5. Entonces, ¿cómo os han enseñado a hacer lo de la escala? ¿Con regla de 3 o cómo? Yo lo de la escala lo hago multiplicando. 1,400 por 8, 4,400 por 10. 8 lo quitamos. No me gusta. 1 centímetro en el plano son 1,400 centímetros en la realidad. Entonces, 8 centímetros en el plano serán X. ¿Cuánto es? 8 por 1,400. 11,200 centímetros. ¿Cuántos son 11,200 centímetros? En metros. 112. Lo corre dos veces. Con perdón. Y hago lo mismo con... Con los 5 centímetros. 5 por 1,400. ¿Cuánto es? 7,000. 7,000 centímetros que son... 70 metros. Bueno. Luego me piden... La superficie del área de penalti y del círculo central. Vamos a ver. El área de penalti mide... 3... Por 1. Esto mide 3, esto mide 1. Entonces serán... 3 por 1,400. ¿Cuánto es? 4,200. Y de alto mide 1 por 1,400 que son... 14 metros. Entonces si Casillas se pusiera a plantar aquí en su área... Podría plantar 580 metros cuadrados. ¿Plantar? ¿Qué plantar? Pues le pone planta. Si el Madrid defendiera bien... Y el círculo central... El radio es... 0,7. Esto mide 0,7. Entonces... 0,7 por 1,400. ¿Cuánto es? 980 metros. Centímetros que son... 9,60 metros. Y el área, ¿cuál es? Pi por el radio al cuadrado. 301. 301.